Hola, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, Gane Rapidito, Duerma Tranquilito. Nos acompañan las delegadas quienes supervisan la transparencia de nuestro sorteo. Juguemos al Chontico Noche, buena suerte para todos y comenzamos. La primera balota es la número... Tres, la segunda balota es la número... Uno, vamos con la tercera balota que es la número... Cero, y la cuarta balota para conocer el número ganador... Es la número 8, 3108, es el Chontico Noche para hoy sábado 25 de diciembre de 2021. Felicitaciones a todos nuestros ganadores. Recuerden, nos esperamos nuevamente mañana en el sorteo del Chontico Millonario. ¡Feliz noche!